... ... Nos encontramos ya en la plaza Antonio Colinas de la Bañeza, que por cierto hoy está cerrada por la policía local, porque están haciendo unos trabajos ya con la grúa. Como veis, en los últimos meses, en la grabación anterior desde el 15 de febrero, pues los trabajos del nuevo mercado en la Bañeza han avanzado de manera extraordinaria. De hecho, se espera a estar listos el 27 de septiembre. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no!